La verdad que hoy es un día muy especial para los formoseños. No solamente por tu visita, sino por alguna cuestión histórica. Hoy estamos cumpliendo 17 años de la firma del Acta de Reparación Histórica que hemos suscrito con el compañero Néstor Kirchner. Al tercer día de haber asumido la presidencia de la Nación, vino a visitarnos y a firmar el Acta de Reparación Histórica. Que fue el instrumento, no voy a abundar en mi historia porque ya considerando el decreto expresa, para que quede plasmado, pero esto está en el corazón de cada formoseño. Eso marcó un antes y un después. No voy a empezar tampoco a mencionar todas las cosas que hemos hecho gracias a la reparación histórica, no solamente con Néstor, sino después hemos continuado con Cristina. Lastimosamente vivimos cuatro años de un gobierno oscuro, centralista, y discriminador, porque a mi provincia lo ha discriminado por el único hecho de ser opositor a la política que lleva adelante. Y el castigo fue esto, cuatro años sin ninguna obra. Al contrario, las obras que se venían ejecutando con mucho avance de ejecución del gobierno de Cristina fueron automáticamente suspendidas, que ahora, gracias a su decisión y la interés también de sus ministros y ministra, vamos a retomar y vamos a empezar nuevamente la senda del desarrollo y el crecimiento, pero con equidad social, como estábamos acostumbrados en la provincia de Formosa. Gracias, señor Presidente, por este gesto, por esta visita, pero también quiero contarles de que con ese instrumento hemos fortalecido el modelo formoseño, que es un proyecto político con una planificación y que no se asusten los opositores. Ya tenemos también el proyecto para cinco años adelante, así que pensamos seguir. Y de la cuarentena también tenemos proyectos para salir de la cuarentena. Así como tenemos la valentía y la decisión política para acompañar este proceso que estamos viviendo en esta pandemia, que no solamente es en la Argentina, cuando hablamos de pandemia es del mundo, que algunos quieren desconocer. Nosotros hemos tomado todas las medidas sanitarias que correspondan y vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para que el virus no llegue aquí. Y si llega aquí, también el sistema de salud de la provincia de Formosa está preparado para enfrentarlo. Usted recién, señor Presidente de la Nación, ha recorrido y hemos inaugurado el Hospital Interdistintal Evita, pero ahora va a funcionar, en el caso que hubiera entrar el virus, va a funcionar solamente para la atención de casos graves. Estuvimos antes en el polideportivo, en donde hay 240 camas para la atención de casos leves. Bueno, aquí vamos a detener los casos de intermedio y los casos graves, que ojalá no tendríamos que degusemos, pero de cualquier manera estamos preparados para eso. Pero quiero hacer una historia. No es para cargarle la mochila. Néstor vino el 28 de mayo del 2003, pero el 14 de octubre del mismo año estuvo con nosotros, cuando eso, esta avenida que hoy está pavimentada a camino de tierra, vino a inaugurar con nosotros el Hospital de Alta Complejidad. Después, por supuesto, como ya le comenté, fue el presidente que más había citado nuestra provincia, y yo espero que vos batas el récord. Después vino el 20 de enero, porque tenía esa locura, venir en enero a Formosa y que es el loco. Y vino el 20 de enero del 2004, y firmamos un montón de acuerdos como firmamos ahora. Y recuerdo lo que le dije, y yo te voy a volver a respetir. Le agradecí, pero le dije como hacían los viejos almaceneros de antes, que recibía a cuenta de mayor cantidad. Así que todo esto lo recibimos a cuenta de mayor cantidad, que estoy seguro que va a ser así. Los formoseños somos optimistas. Por eso decimos que aquí con la adversidad no se impacta. Porque las vencemos o nos vencen. Nosotros hemos decidido vencerlas. Por eso en Formosa no se rinde nadie. Que disfruten. Terminamos de escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Innsfrán. Gracias. 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 Gracias.